te presentamos la nueva sección cambalache tv tengo mi teléfono tengo mi ipod tengo mi router bueno quiero deshacerme de ellos ya no me sirven que es lo que voy a hacer con mi cámara digital como un vídeo de 10 segundos lo subo a youtube o no lo mandas por el formato que quieras y vas a salir recuerda tienes 10 segundos para entrar a cambalache tv 150 pesos y vas a poder tener 10 segundos de fama vas a estar en cambalache tv mándalo a www.neta tv.com.mx háblanos nosotros te decimos cómo y ya todo el mundo va a poder ver tu producto obvio en cambalache tv y